Esta empresa invirtió en estas seis campañas 13 millones de pesos colombianos, que son alrededor de 3 mil dólares, pero únicamente vendió 956 mil pesos colombianos, que son alrededor de 250 dólares, lo cual da un retorno o ROAS de 0.07. Y obviamente, pues, esta campaña no fue para nada rentable. Y precisamente la razón por la cual esta campaña no funcionó fue porque al momento de crear estas campañas de ventas hay un error muy común que se repite una y otra vez. Entonces, en este video te voy a explicar cuál es, para qué no lo cometas, y además cómo debes configurar correctamente tus campañas de ventas para que puedan vender al máximo. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar este objetivo de campaña, ventas, el cual es el objetivo recomendado si tienes una página web y quieres que las personas te compren allá. Entonces, voy a darle clic a continuar y después voy a seleccionar esta opción, campaña manual de ventas, continuar. Listo, ya quedó creada nuestra campaña. Y la parte clave está acá, a nivel conjunto de anuncios. Y es que si seleccionamos qué deseamos enviar a las personas a un sitio web para aumentar nuestras ventas, nos va a preguntar cuál es el evento de conversión. Y es que las personas pueden tomar distintas acciones dentro de nuestras páginas web. Por ejemplo, pueden agregar un producto al carrito, pero también pueden hacer una compra o simplemente visitar la página de algún producto, que es este de acá, ver contenido. Todas estas son las acciones que Facebook e Instagram están midiendo dentro de nuestra página web. Y acá nos dicen, ok, ya sabemos que quieres enviar a las personas a un sitio web. ¿Cuál de todas estas acciones quieres que te ayudemos a generar? Y acá uno podría decir, no, pues yo lo que quiero generar es compras, ¿no? Entonces debería marcar esto. ¿Cuál es el problema? Que Facebook e Instagram dicen que si tu presupuesto es pequeño, tus anuncios no van a generar suficientes compras y por lo tanto el algoritmo no va a entender muy bien quiénes están respondiendo a tus anuncios y tus campañas no van a poder funcionar. Y eso es algo que explican en este artículo. Cuando tus anuncios no reciben suficientes resultados, se le llama aprendizaje limitado. Y acá dicen, un conjunto de anuncios se marca con aprendizaje limitado cuando es poco probable que reciba alrededor de 50 eventos de optimización a la semana después del último cambio significativo. ¿Cómo así? Para que tus anuncios terminen de aprender, tienen que generar mínimo 50 resultados a la semana en cada conjunto de anuncios. Y cuando yo estaba empezando con publicidad en Facebook e Instagram, dije como, wow, 50 resultados semanales es un montón en cada conjunto de anuncios. Porque, por ejemplo, si a mí cada compra me cuesta 5 dólares, tendría que invertir 250 dólares semanales en cada conjunto de anuncios para que pueda generar ese aprendizaje. Entonces yo pensaba, no, pues no tengo 250 dólares semanales por conjunto de anuncios para utilizar compras. Entonces me toca seleccionar algo que sí suceda con mayor frecuencia. Como, por ejemplo, agregar al carrito. Porque eso sí se puede generar 50 veces a la semana, es mucho más frecuente. Y eso también lo mencionan en este artículo. ¿Cómo se puede solucionar el aprendizaje limitado? Y acá está. Cambia el evento de optimización. Prueba elegir un evento de optimización que ocurra con mayor frecuencia. Por ejemplo, cambia las compras por los artículos agregados al carrito. Eso es lo que dice la teoría. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno lo prueba, realmente no funciona así. Y precisamente eso es lo que le sucedió a esta empresa. ¿Recuerdas las campañas que te compartí al inicio de este video y que el retorno o ruedas estaba en 0.07? Precisamente ese fue el error. Y es que se seleccionó que se querían generar artículos agregados al carrito. Y por eso lo podemos ver acá en esta columna de resultados. O también si le damos clic a cualquier conjunto de anuncios dentro de esta campaña. Y acá podemos ver que se marcó eso. Artículo agregado al carrito. Porque es una campaña que cuando salió tenía un presupuesto pequeño. No alcanzaba para generar 50 resultados semanales por conjunto de anuncios. Entonces se siguió esa recomendación. Seleccionar carritos para generar algo más frecuente. Y que el algoritmo pudiera salir de ese aprendizaje. Sin embargo, el algoritmo efectivamente cumplió. Se marcó artículos agregados al carrito. Y generó en total 7.623 artículos agregados al carrito. Y cada uno con un costo promedio de 1.700 pesos colombianos. Que son alrededor de unos 40 centavos de dólar. Lo cual aparentemente puede sonar muy bien. Pero el problema fue que de estos carritos una parte mínima terminó comprando. Y por eso el retorno roedas estuvo en 0.07. Entonces, ¿cómo lo se puede corregir? Incluso si tienes un presupuesto pequeño. Y quieres que las personas compren en tu página web. Por favor, siempre marca eso. Marca comprar. Que sí, no vas a generar 50 resultados a la semana. No pasa nada. Esto ya le va a decir al algoritmo. Mira, no me interesa personas que simplemente se van a probar mis productos. Pero no los compran. Sino que quiero llegarle a personas que efectivamente van a completar la transacción. Y eso precisamente fue lo que se hizo con esta marca. Mira, estas son todas las campañas que están activas en este momento con esta marca. Y en los últimos 30 días se han invertido 14 millones de pesos colombianos. Que son alrededor de unos 3.500 dólares. Y se han podido vender 73 millones de pesos colombianos. Que son alrededor de 18.000 dólares. Y eso da un retorno de 5.03. Y si revisamos la columna de resultados. Todas las campañas están seleccionando compras en el sitio web. De hecho, te lo quiero mostrar. A nivel conjunto de anuncios. Le damos clic a esta campaña. Tiene estos dos conjuntos de anuncios. Le damos clic a editar. Y mira, acá lo podemos ver. Comprar. Y si revisamos cuántas compras han generado en los últimos 7 días. Este se ha generado más de 50. Ha generado 64. Entonces, este ya pasó esa fase de aprendizaje. Pero mira este otro. Este ha generado únicamente 38. No ha podido llegar a ese límite de 50. Pero los retornos son muy parecidos. Este ha generado 8.57. Y hasta ha tenido un retorno de 8.82. Entonces, sí. Tener más de 50 resultados a la semana te puede ayudar a generar resultados un poco mejores. Pero la diferencia tampoco es tan drástica. Incluso si generas menos de 50 resultados a la semana, igualmente tus campañas pueden ser rentables. Y ahí puedes estar pensando, ok, Felipe, pero entonces, ¿dónde está la clave? La clave realmente está, es a nivel anuncio. En tener buenas imágenes, videos y textos que le muestres a las personas. No tanto pensar si debería ser ver contenido, agregar al carrito, comprar. Créeme que todo eso es marginal. Simplemente coloca lo que deseas recibir, en este caso, compras. Y enfoca toda tu energía, es a nivel anuncio. En tener buenas imágenes, videos y textos. Y también puedes estar pensando, ok, Felipe, pero esta es una cuenta que ya tiene un histórico. Si fuera una cuenta nueva, ahí puede tener sentido agregar al carrito para empezar a entrenar al algoritmo antes de utilizar compras. Ese es como un mito común dentro de Facebook Ads, pero realmente tampoco funciona. Mira, esta es una cuenta 100% nueva, únicamente ha lanzado tres campañas y desde el inicio se está colocando compras. ¿Y por qué está dando buenos resultados? Porque los anuncios están bien. Antes de lanzarlos, se hizo un trabajo de investigación para entender a las personas por qué le compran a esta marca. Tener buenos videos, buenas imágenes, buenos textos. Y también se cuida mucho la experiencia dentro de la página web. Y es que de nada te sirve tener buenos anuncios si las personas cuando llegan a tu página web, se demora 10 segundos en cargar, no encuentran el producto que estaban buscando, las imágenes no son buenas. Entonces, además de tener buenos anuncios, la otra parte clave es tener una buena experiencia en tu página web. Y eso lo puedes medir con esta métrica. Se llama tasa de conversión de compras y es una métrica personalizada. Le das clic a estas tres barras, luego personalizar columnas y creas una métrica personalizada. Porque es algo que Facebook e Instagram no nos dan de manera predeterminada. Y esta es la fórmula. Vas a medir la cantidad de compras que tienes, dividido la cantidad de personas que llegan a tu página web. Y es esta la fórmula. Visitas a la página de destino. Y acá seleccionas qué es un porcentaje y se llama así. Taza de conversión, compras. Nos muestra qué porcentaje la gente que llega a la página web termina comprando. Y en este caso podemos ver que está en un 7.7%, lo cual está bastante bien. Esto depende mucho de cada industria, pero intenta mínimo que esté por encima de un 3, un 5%. Y de hecho, tengo un video en mi canal de YouTube explicando cómo analizo esta métrica junto a otras importantes dentro de una página web para poder vender al máximo. Voy a dejarlo en la descripción para que lo pueda revisar. Pero a grandes rasgos, esas son las dos claves más importantes hoy en día. Tener buenos anuncios y además cuidar la experiencia dentro de la página web. Este es otro ejemplo y es de una empresa que está ubicada en Colombia. Y de hecho, acá el retorno es más alto, está en 12.75%. Y nuevamente, todas están generando compras en el sitio web. Y si vamos a nivel conjunto de anuncios, podemos ver que en los últimos 7 días tampoco están alcanzando ese límite de 50. Acá está mucho más bajo. Mira, está generado 5 compras. Este 5, 4, 2, 2. Y por eso todos dicen aprendizaje limitado. Mira, acá está. Es verdad que esto sucede, pero tampoco es un problema. Yo prefiero tener aprendizaje limitado, pero un retorno de 7.7835, este es un retorno increíble, 5, 6, 4, a tener mis campañas completamente optimizadas, generando algo como carritos, pero que mi retorno no sea el que yo estoy buscando. Te quiero compartir un último ejemplo y es de una empresa ubicada en Perú. Y estos últimos 30 días han invertido 3,900 soles peruanos, que son alrededor de 1,000 dólares. Pero han podido vender 38,000 soles peruanos, que son alrededor de 10,000 dólares. Y eso da un retorno o ROAS de 9.8. Y si revisamos las dos campañas que están activas en este momento, ninguno de los conjuntos de anuncios estos últimos 7 días han podido generar 50 resultados. Mira, acá hay 9, 16 y 11. Pero los retornos están bien, 8.5, 22 y 9.6. ¿Por qué está pasando esto? Nuevamente, porque se está enfocando la mayor parte de la energía en tener buenos anuncios y también en tener una buena experiencia dentro de la página web. Y eso lo podemos ver acá. La tasa de conversión está en el 8.43%. Igualmente, si quieres ver el paso a paso completo para lanzar campañas de ventas desde cero, te recomiendo que veas este video donde lo explico en detalle. Muchas gracias.